A ti no te gustaría saber, de 7.200.000 catalanes, cuántos de ellos tienen en España como nación. Pero ahí está el error. ¿No te gustaría? Ramón, ahí está el error. A mí me encantaría saberlo. Ramón, ahí está el error. Ahí está el error. A mí me gustaría saberlo. Ahora te digo. No, pero ahí está el error. No tengo interés. La democracia son formas y son reglas. Es decir, las reglas en democracia no hay que sacralizarlas, porque entonces dejan de tener funcionalidad. La democracia que ha determinado tiempo se tiene que ir adaptando a la nueva sociedad en la que está funcionando. Y tiene que adaptar sus reglas, en este caso la Constitución. Pero la trampa está en lo que machaconamente en Cataluña han empezado unos independencia, pero que empezaron con el tema del derecho a decidir. En una democracia se decide muchas veces por parte de los ciudadanos. Y aquí se quiere dar la sensación de que los ciudadanos en Cataluña no han decidido. Los ciudadanos en Cataluña han decidido cuando van a las elecciones a votar a su ayuntamiento. Han decidido y deciden cuando votan en las elecciones generales. Han decidido y deciden cuando han votado en las últimas elecciones a la comunidad autónoma. Eso no quiere decir, cuando se dice derecho a decidir, yo parto del derecho a decidir de los catalanes. Y yo como madrileño, yo también tengo mi opinión sobre Cataluña, yo también tengo mi opinión sobre Galicia. Y yo creo que todos los ciudadanos, yo no tengo ningún miedo a hacer una votación, pero que si una votación no le voten todos los españoles. No tengo ningún miedo a hacer eso. Lo que no puedes hacer es que entonces mañana, como ha dicho, se dice desde el otro lado de la mesa, es que eso es ilegal, pues tan ilegal es eso como lo que ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid, que también iba a hacer una consulta para la ley de financiación. Yo creo que la legalidad y el derecho a decidir, pero que decían todos los españoles, y se decide ya en Cataluña como en todos los sitios. Yo no quiero hacer una votada, de verdad, y además, yo he nacido en un taxi en la puerta de Alcalá, quiero decir que yo soy madrileño y tengo un asentimiento universal y tal, solo trato de entender qué puede pasar en unas elecciones en las que los partidos que se presenten, que más puede convocar elecciones, incluyan en su programa electoral la independencia de Cataluña. Ya lo han hecho. Es que no haya ido así a las elecciones, Ramoncín. No, no, vale, vale, bueno, se ha hecho esto, pero es una cosa muy, va a ser muy complicado, ya no vamos. Es el eterno debate, como saben, estamos hablando del éxito de la manifestación de los catalanes este sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. Es el tema inicial del Gato al Agua. El tema de debate, Ramón, ¿nos estabas diciendo? No, no, es que parece que uno está tratando de defender una cosa indefendible, no una postura. No, yo quiero saber lo que la gente me cuenta. Mucha gente dice, es que yo quiero votar, soy de Sevilla y quiero votar lo que piensan los catalanes. Bueno, pues mire usted, yo quiero elegir a quien se sienta en el Bundestag también. Porque al final resulta... Eso es otro país. Sí, pero resulta que la economía mía, de otro país, es la que termina decidiendo cómo vivimos nosotros. Sí, pero eso es otro país. ¿De dónde han venido los recorridos? Quizá la trampa es jugar... Pero eso he dicho, no quiero hacer una butaca. Es como cuando un nacionalista dice, oh, tiene usted derecho a ser francés o ser portugués. No puedo elegir al alcalde de Barcelona, elijo al presidente de mi comunidad, no puedo elegir al presidente de la comunidad de Andalucía. O sea que tampoco es tan complicado. Es el tema, hoy en El Gato al Agua estamos abordando el tema de Cataluña, una vez más. Ya sé que muchas veces ustedes dicen, ya basta de hablar de Cataluña, pero ese hoy es importante. Porque este sábado fueron decenas de miles de catalanes los que salieron a las calles en una concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona para hermanar claramente la bandera española y la señera, la bandera catalana. Porque son catalanes orgullosos de ser españoles y después de lo que consideran una agresión se han visto obligados a salir a la calle, a expresarlo. Hay ahí el debate que tenemos esta noche y ese es acerca del derecho a decidir. ¿A decidir quién? Por lo visto es la trampa que estamos teniendo esta noche en la mesa. Sí, pero hay muchas trampas. ¿A los ministros los podremos decidir elegir alguna vez? Que eso sí es la hora de aquí. Eso sí que influye en nuestras vidas. Es toda la razón. ¿Les podremos elegir alguna vez? ¿Queremos elegir a nuestros ministros? ¿No elegir a un presidente y que luego el ponga a quien le parezca? ¿Y que nos salga un montoro cualquiera? Queremos elegir a nuestros ministros. Sí, pero el hecho de que tenga razón en muchas cosas, no quiere decir que la tengas en todas. ¿Quién quiere elegir todo? Claro que tiene razón en eso. Claro que sí. ¿No estamos de acuerdo con Ramón en lo del tema del derecho a decidir? El derecho a decidir, vuelvo a decir, el derecho a decidir en cuestiones que son de una ciudad, pues a lo mejor, pues que decidí hablar de la ciudad, pero el derecho a decidir en cuestiones que son de ámbito nacional, yo creo que tienen que ser de todos los españoles. Pero digo otra cosa, aparte de decir esto, en estos momentos en Cataluña, existe una nueva realidad social, no digo política, digo social, que hay que tener en consideración y que el error del Partido Popular puede ser creyendo que con un nuevo modelo de financiación lo puede solventar. Como vemos, lo sabemos siempre, el error del Partido Popular. Está claro que el error del nacionalismo catalán es culpa del Partido Popular y del Partido Socialista durante los últimos 30 años. No les quepa duda. Cambiamos de asunto, vamos a hablar del País Vasco, porque como siempre, los de siempre, han tenido que hacerse notar. Ha sido en el juicio contra 40 integrantes de la ilegalizada SEGUI, la rama juvenil de ETA. Ataviados con camisetas de naranjas, los acusados, han asegurado que su actividad es totalmente política y democrática y han acusado al Estado español de poner palos en las ruedas para dificultar el proceso de paz. Además, han soltado globos naranjas para pedir la libertad de Luis Goñi, el detenido esta madrugada en Pamplona, condenado por su pertenencia a la organización. Y este que están viendo es el momento justamente de la detención. La Policía Nacional ha tenido que romper un muro humano de radicales abertales para detener a Luis Goñi. Unas 200 personas protegieron al detenido en la plaza pamplonesa de Navarrería para intentar evitar su captura. Afortunadamente, no lo consiguieron, no pudieron evitarlo. Goñi permanece en la prisión de la capital navarra a la espera de la decisión de un posible traslador. Este es otro ejemplo clarísimo de la hipocresía y las contradicciones internas que tiene el nacionalismo. El nacionalismo como ideología. Estamos hablando de SEGUI, estamos hablando de un juicio en el que se está investigando y enjuiciando la posibilidad de pertenencia a Banda Armada por parte de varios miembros de esta organización y estamos hablando de ETA. A ETA se le llenaba la boca y se le sigue llenando la boca con la palabra democracia y con la palabra libertad. Lo que no dice ETA es que su democracia es la suya, es decir, imponer su ideología a los demás y su libertad consiste en pegar un tiro en la nuca. Eso ni es democracia ni es libertad. Eso se llama totalitarismo. Eso se llama dictadura. Por cierto, ETA, una organización que a raíz de su legalización por la parte política está gobernando instituciones en el País Vasco. La cuestión de fondo es la profunda hipocresía que existe en el nacionalismo porque por un lado ETA y los nacionalistas vascos en general hablan de democracia, hablan de libertad y ¿qué es lo que pretenden? Pretenden saltarse las reglas de juego, pretenden violar la Constitución, violar las leyes vigentes y es más, incluso aspiran a anexionarse territorios que manifiestamente ya han declarado y reflejado que no quieren pertenecer al País Vasco y que no tienen nada que ver con el nacionalismo como por ejemplo Navarra, como por ejemplo los territorios vascos franceses. Por lo tanto, es totalmente hipócrita. Es decir, una ideología que pretende anexionarse territorios y al mismo tiempo una ideología que niega también el derecho de secesión a otros territorios porque yo me imagino que en el caso de independizarse el País Vasco estos mismos que defienden la independencia del País Vasco negarían con las armas del hermano la posible independencia o el derecho a decidir de una provincia como Álava, por ejemplo. Por lo tanto, es una profunda hipocresía. Claro que se pueden cambiar las leyes, nadie ha dicho lo contrario y se puede cambiar la Constitución. Lo único que digo es que se necesita seguir un procedimiento establecido en la propia Constitución para cambiar las leyes. Yo no digo que los catalanes no tengan derecho a decidir. Ahora, lo que digo es que plantear una consulta unilateral es ilegal hoy y el cauce para conseguir ese objetivo es cambiar la ley y cambiar la Constitución. Y si no se tiene mayoría, para poder cambiarla, pues no se puede. Bueno, ahora nos ocupa el tema del País Vasco. ¿Arenales? Decía Manuel que es una hipocresía. Yo iría más allá. Es una manipulación y es una mentira. Y además aquí tenemos una raíz en común con el tema que hemos tratado anteriormente. El España no roba famoso, ¿no? El que se intenta inducir a la población catalana, el que España no está robando para generar un odio y aquello acabe haciendo movimientos. Esto se basa absolutamente en la manipulación, en la mentira, porque aquí no se trata de presos políticos. En España hay libertad, en España hay democracia, y todos lo sabemos. Aquí se trata de presos porque han delinquido. Y tú decías incluso cuando se utiliza una pistola y se la pone en la cabeza, estamos hablando de totalitarismo. No, vamos más allá. Esa es la base, ese es el germen. Estamos hablando de terrorismo, clarísimamente. Estamos hablando de hechos absolutamente delictivos. Entonces, primero poner encima de la mesa que estas burdas manipulaciones con las que se intenta, lógicamente, arrastrar a gente especialmente joven, gente que no tiene ningún norte y que se le intenta arrastrar hasta aquí, es que lo primero que se requiere es la transparencia. Y decir, y dejar bien claro, que en España no hay presos políticos. O sea, si estos señores están en prisión es porque hay hechos delictivos. Lógicamente porque han delinquido. Yo tengo una experiencia en el sentido, yo fui hace muchos años con Rejal de Juventud en el Ayuntamiento de Valladolid y me sorprendió, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Me sorprendió porque había una cosa gobernando el Partido Socialista anteriormente que se llamaba Oficina de la Paz. Porque estas mentiras, que yo digo, y estas manipulaciones siempre se hacen del mismo modo. Y resulta que la Oficina de la Paz, cuando entramos dentro, empezamos a gobernar y vemos lo que hay en la Oficina de la Paz, que tiene un nombre precioso y que se va por los institutos dando charlas y tal. ¿Y qué era la Oficina de la Paz? Pues resulta que la Oficina de la Paz lo que se hacía era apología para el terrorismo. Había un movimiento, si usted recuerda, es el movimiento de objeción de conciencia que lógicamente era relativamente fácil reclutar a gente que no quisiera hacer el servicio militar cuando era obligatorio, pero que tenía, bueno, pues fracaso escolar, familias desestructuradas y al final se les acababa militarizando en la Caleborroca. Eso es lo que hacía en principio la Oficina de la Paz. Estoy hablando de una experiencia que yo conocí pero no juntes la objeción de conciencia con movimientos terroristas de no sé qué, pero no tiene nada que ver. He dicho a través de como todo. No, no, a través de una posibilidad que te daba la Constitución a los españoles para no hacer el servicio militar. Lo otro es otra cosa totalmente distinta. Lo que nos hemos dado cuenta es que miles de españoles que no se han considerado terroristas han objetado y han hecho la Oficina de conciencia. No, no, he dicho que a través no, por supuesto. He dicho que a través de que se utilizaba esa vía, no he dicho que todo el movimiento de objeción de conciencia fuese eso. He dicho que a través de... Porque como todo tipo de asociaciones de este tipo, al final la inmensa mayoría de a la gente vamos de buena intención a los sitios. Pero hay muchas veces que están manipuladas desde arriba, desafortunadamente. Y eso nos ha pasado y hemos visto la PSV. ¿La PSV era buena o era mala? Bueno, pues resulta que no hizo las cosas muy bien. Determinadas cosas que hemos visto en algunos momentos. Por lo tanto, dejar bien claro que la manipulación y la mentira aquí es lo que hay que denunciar e insistir que si están en la cárcel... Denunciada queda. Yo solamente... En fin, refiero... Yo estoy harta de ver estas escenas. Yo no sé vosotros, pero yo tengo una saturación que yo veo esto. Oye, ¿por qué no salen alguna vez y les dicen ya a sus hermanos de ETA quitaros las capuchas, entregar las armas y ya está liquidado? Disolverse. Es que estamos... Yo de verdad te lo digo que todavía tengamos que aguantar esto. Este señor, a Goñi este, le han condenado a seis años de cárcel por pertenecer a una organización terrorista. Hablábamos de leyes. O crees en la justicia o no crees. O sea, ¿habéis visto alguna vez que a un violador, a un asesino de otro tipo la calle le proteja? Pero ¿en qué estamos yo? Estas imágenes me parecen impresentables. Son ellos los primeros que si salieran con la valentía, esta gente es bastante cobardica y están acostumbrados a un régimen militar que los que estamos en democracia se nos ha olvidado ya. Yo ya no sé lo que fue. Se me ha olvidado y fíjate que nos tocó luchar y correr y hacer de todo. Y esta gente, pues esta ya sabemos lo que es o dicen lo que yo quiero, pum, pum. Esta gente tiene que mirar a esto y decirle ya está bien. Ha llegado un momento que tenéis que entregar las armas, quitaros las capuchas, en fin, si queréis normalidad, si queréis estar en el Parlamento Español como están. Esto no se compadece con gente normal, de verdad lo digo. Y además, la gente cuando ve esta escena es que dice si esto no cambia, si esto no cambia, si esto se les vuelve en contra. Pero hay lo que hay que exigir en esas imágenes es que se aplique la ley, que se aplique la ley en el propio lugar físico del juzgado porque aquí hay leyes que dicen desacato al tribunal, no sé qué, hay leyes que se pueden utilizar y después en la otra parte hay una ley de partidos que establece qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer porque el otro grave error, es decir, aquí hay una realidad que no se puede ya discutir y es que ETA ya no está, es decir, ya no mata. Ahora hay que exigirle que se disuelva, pero la primera que no puede negar nadie es que ya no, ya no mata. Esa es la primera. La segunda es no se puede seguir con el discurso y decir ¿y ETA está gobernando los ayuntamientos? No, porque si ETA estuviera gobernando los ayuntamientos el gobierno de España hoy del Partido Popular antes del Partido Socialista tendría que ir a juicio y decir oiga, si usted no ha condenado la violencia como viene la ley de partidos políticos usted no puede estar ahí. Por tanto, puede haber gente que por tenocir el movimiento izquierda, si fueran terroristas no podrían estar gobernando los ayuntamientos. Por tanto, no manipulemos en el lenguaje. En el lenguaje hay que ser claros. Hay que decir oiga, que se aplique la ley porque esas imágenes son patéticas. Que se aplique la ley pero que la aplique tanto dentro del tribunal como también en la calle como a la hora de que a ese hombre que tiene seis años de condena pues que se aplique la condena porque si a mí me condenan a seis años me parece que no iban a hacer manifestaciones. No te van a proteger con una algarada calle. No, pero por eso digo que se aplique la normalidad y que se aplique la ley y después no confundir lo político que está la ley de partidos con lo otro. Es imposible para nadie que tenga sentido del humor desde el sentido de la lealtad y de un montón de cosas tratar de defender lo que es indefendible. Es decir, nadie puede poner ni su inteligencia ni su pensamiento a favor de gente que han asesinado casi a 900 personas. Es imposible. Pero eso ocurre. Es las realidades. Es que tenemos unas realidades que son nuestras y que no sabemos cómo atajarlas. Es decir, es una cosa tremenda. O sea, que al final cuando ETA de verdad ponga, digan, mire, los Zulos están en este sitio, las bombas aquí y estos somos nosotros, los que quedamos y nos entregamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué piden a cambio. Vamos a ver si nos encontramos con lo de Cataluña pero de otra manera. Por supuesto, que lo de Euskal Herria es una cosa, los franceses les da un ataque de risa cuando le dicen que tienen un territorio ahí que es a mi Parralde y que ese Euskal se mueren. Les da un ataque de risa. Vamos, no pueden dejar de reírse. Eso ya está en París. Pero es que tenemos unas realidades que son muy difíciles de manejar. Sí, pero como dice Óscar, hay leyes que se apliquen. Los polimilises se disolvieron en este país. claro. Y aquí asistimos todos. Se disolvieron y acabaron en instituciones. No, acabaron siendo diputados. Muy respetados, solamente las fuerzas de seguridad del Estado con la ley en la mano, con la Audiencia Nacional que es un instrumento determinante aquí y las fuerzas de seguridad del Estado que como siempre con absoluta diligencia y con mucha prudencia porque probablemente haya falta prudencia pero ejecutando la ley es la única forma de resolver esto. Lo que no podemos hacer es distinguir entre presos políticos porque aquí no hay presos políticos. Esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de delinquen o no delinquen. Tenemos problemas a la vista inmediatos. Ese sentido del honor que decía yo es que dentro de... Como nos digan desde Europa que el... que Parrot, que la... que la ley Parrot, la disciplina Parrot, la doctrina Parrot no funciona, nos vamos a... En fin, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque van sesenta y tantos a la calle, setenta y pico después, violadores, gente terrible... No, 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 no es circulante. Bueno, pero tampoco podemos estar enfrentados al resto del mundo porque tenemos un concepto... Mira, es decir, aquí van a pasar cosas y el lenguaje es importantísimo. Muy importante. Muy importante, porque además aquí ya no estamos hablando de gente que salen ahí y llevan una bandera distinta. Aquel amor de que una banda ha sido capaz de poner una bomba y matar niños y más y más. Aquí, allí, allá y acuya. Terrorismo. Pero, por desgracia, la realidad... Yo insisto, yo... La realidad es otra. Es decir, cuando se dice ETA no existe, lo siento mucho, ETA existe. Vaya, si existe. Hasta que realmente entreguen las armas y desaparezca como banda, seguirá existiendo. Otra cosa... Otra cosa es que haya dejado de matar. Haya prometido, como ha prometido en otras ocasiones, que haya dejado de matar. Pero el hecho de que se intente vender a la opinión pública por parte de los partidos políticos o algunos medios de comunicación que ETA ha dejado de existir no es cierto, señores. No, si se está pidiendo la disolución, claro. ETA sigue existiendo y todavía no se ha disuelto. Y todos sabemos cómo actúa ETA. Es decir, ETA solo cede cuando el gobierno o el Estado se pliega a sus reivindicaciones. Y lo que se ha producido aquí, por desgracia, primero con Zapatero y ahora de una forma muy tibia con Mariano Rajoy, es una cesión por parte de determinados preceptos a ETA. Hombre, pues vamos a ver, para empezar, para empezar, ahí está la legalización de ciertas formaciones que estoy convencido de que en otra etapa política con Aznar gobernando, estoy convencido de que no hubieran llegado a ningún tipo de institución. Marte tiene poca memoria, es que está falchando la verdad, porque Aznar fue el del ejército de liberación vasco. Es que la poca memoria te lleva a la... Digo, la poca memoria te puede llevar a dos cosas, aunque la hagas conscientemente y están mintiendo conscientemente, lo cual es gravísimo, o a que la poca memoria digan, es que Aznar habló de ejército de liberación vasco. No voy a poner nombres. No, no, no. Aznar habló de ejército de liberación... Ni Zapatero, ni Rajoy, ni PSOE, ni PP. Zapatero, aunque te fastidie mucho, y por el bien, Zapatero, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces y a la actuación de la justicia, ETA ha dejado de matar en este país, y eso es una realidad. Se os hincha la boca con la palabra justicia y la palabra ley. Y la palabra ley se retuerce cuando se quiere por intereses políticos. Se retuerce y los españoles estamos acostumbrados por desgracia a que sea retortida por PSOE, por Partido Popular y por demás formaciones. Pero hoy la gente va sin escolta en el País Vasco. Se retuerce cuando interesa. Y hoy la gente no tiene miedo a que le metan un tiro. Yo no sé tú. Ahí está el tema...